A nosotros nos corresponde conocer los planteamientos de Pepe Mid y hablar de ellos. Termino, amigas y amigos. No hay priismo mejor organizado, más vehemente y más comprometido que este. Pero cada uno no puede contentarse con ofrecer su voto. Es más, a lo mejor exagero, ni hay que pedirlo. El voto generosamente está dado. Hay que ir tras muchos otros votos. Déjenme decirlo en forma poco amable. Cada casilla de cada sección electoral hay que exprimirla. No tengo duda que vamos a ganar. El asunto está en que tenemos que ganar con el mayor número de votos, porque en la cuenta distrital, en la cuenta estatal, en la cuenta nacional nos van a hacer falta. Porque queremos ganar las cinco elecciones, pero la primera de todas es la presidencia de la República. Es una manera de ser solidarios y de cerrar filas con nuestro amigo Alfredo del Mazo Maza, que tiene a prácticamente medio año de su gubernatura, el reto más importante de carácter político que va a enfrentar. Ser solidarios con Alfredo del Mazo Maza entraña, ser muy eficaces en las tareas político-electorales. No sólo tenemos que lograrlo, hay que merecérnoslo. Y para merecer el triunfo hay que trabajar, y para vencer hay que convencer. Por eso, amigas y amigos, ya me voy a callar para que recuperemos, tomemos fuerzas, porque Dios castiga, pero da de comer. ¡Fuerte el aplauso, amigas y amigos, la porra para Alejandra del Moral! ¡Chiquitibuna, la bim-bom!